Tienes forma de pensar y tu simpática en fin Me enamoro tu dejade y tu manera de bailar Bailando el chico, me enamorado de ti Bailando el chico, yo me despido, me enamorado de ti Bailando el chico, yo me despido, me enamorado de ti Tienes forma de pensar y tu simpática en fin Me enamoro tu dejade y tu manera de bailar Bailando el chico, me enamorado de ti Bailando el chico, yo me despido, me enamorado de ti Bailando el chico, yo me enamorado de ti